Hola a todos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien, feliz 2022 para todos Y bueno, a tratar de estar sanos y bien Bueno, hoy les voy a traer otra lick o otra frase para el noveno compás de tu blues Estamos en tres tonos, mi 7, quien no lo conoce Quinta cuerda del traste 2, con dedo 2 Cuarta cuerda del traste 2, con dedo 3 Tercer cuerda del traste 1, con dedo 1 Y segunda cuerda del traste 3, con dedo 4 Mi 7 es la tónica Cuarto grado, la 7, quien no lo conoce Cuarta cuerda del traste 2, con dedo 2 Y segunda cuerda del traste 2, con dedo 3 Desde la quinta para abajo, la 7 Y si 7, quinto grado de nuestro blues, mayor Quinta cuerda del traste 2, la nota si, con dedo 2 Cuarta cuerda del traste 1, mi bemol, con dedo 1 Tercer cuerda del traste 2, la con dedo 3 Y primer cuerda del traste 2, fa sostenido con dedo 4 Esos son los tres acordes de nuestro blues ¿Qué quiere decir en el noveno compás? Bueno, vamos a tocar un blues con el acompañamiento de esta forma Lo voy a poner y me van a ir siguiendo Vamos a marcar 2, 4 de mi, ¿no? 1, 2, 3, fa 1, 2, 3, fa 1, 2, 3, fa 2, 3, 4, 2 compases De mi 3, 4 compases Vuelvo a la 1, 2, 3, fa 1, 2, 3, fa Vuelvo a mi 3, fa 1, 2, 3, fa Si Ahí viene nuestra frase Cuando vamos al si Va a venir la frase que te voy a enseñar a continuación Y nuevamente la base, dale 1, 2, 3, fa 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 Voy a mi 1, 2, 3, fa 1, 2, 3, fa 4, frase Si 1, 2, 3, fa La 2, 3, fa Mi Y cierro nuevamente el si Vamos de nuevo Y meto la frase 2, 3, fa Mi 2, 3, fa Mi 2, 3, fa Mi 2, 3, fa Y a la 2, 3, fa La 2, 3, fa Y a mi Ahora viene la frase Vamos Ahí estoy en mi Vamos a estar en pentatónica de mi menor Quien no la conoce Quien no la conoce Doce Sexta cuerda del traste doce Sexta del quince Mi Sol Quinta del doce La Quinta del catorce Si Cuarta cuerda del traste doce Re Cuarta del catorce Mi Tercera del doce Sol Tercera del catorce La Segunda del doce Si Y segunda del quince Re Primera del doce Mi Y primera del quince Sol Bueno La frase va a empezar en segunda cuerda del traste doce Con dedo uno La nota así Estiro la segunda cuerda del traste catorce Me ayudo con los dedos de atrás Segunda del catorce con dedo tres Primera del doce con dedo uno Primera del catorce con dedo tres Ahora estiro segunda cuerda del traste catorce Segunda del doce con dedo uno Y vibrato Vibrato es este movimiento Ondulante de la nota Ahora viene Ahora viene yo Tercer cuerda del traste catorce Con dedo tres Ligada a la tercera cuerda del traste doce Con dedo uno Tercer cuerda del traste catorce Dedo tres Segunda cuerda del traste doce Con dedo uno Y segunda del quince Con dedo cuatro Lo hago yo Hasta ahí tenemos Ahora viene Eso sería Tercer cuerda del traste quince Lo podéis hacer con dedo tres o cuatro Ligada a la tercera cuerda del traste catorce Ligada quiere decir Que toco la del quince Levanto y muevo al dedo De la tercera del catorce Sin volver a tocar con la púa En la mano derecha Y a su vez Muevo a la tercera del doce Es todo ligado ¿Ves? Ahí Y voy a la tónica Que es cuarta cuerda del traste catorce Mi ¿Ves? Con vibrato y dedo tres Hasta ahí tenemos Y ahora viene Cuarta cuerda del traste catorce Mi Tercer cuerda del traste doce Sol Ligado a la De tercera del catorce Con dedo uno y tres Ligado Vuelvo a tocar el doce Una vez sobre Y lo bajo Como un martillo Con el dedo tres ¿Ves? Segunda cuerda Del traste doce Con dedo uno Tercer cuerda Del traste catorce Con dedo tres Tercera del doce Sol Con dedo uno Y vibrato Cuarta del catorce Mi Con dedo tres Y esta nota Que es el si Porque ahí cierra el blues Con quinta cuerda Del traste catorce Y dedo dos Ya tenemos toda la frase Mirá Venimos haciendo Venimos oleando Mi Ahí va la Vuelvo a mi Y ahí viene la frase Ahí viene la frase Muy bien amigos Espero que les guste Que les sirva Y que empiecen a darse cuenta Que esa misma frase La puedo trasladar A las doce tonalidades En el noveno compás Cuando estoy haciendo Un solo O estoy en una Improvisación de blues ¿Sí? Así que les va a servir No solo para mí Sino para Todas las tonalidades ¿Sí? Siempre nos movemos Con la tónica En este caso Es mi Busco la nota En todo el lick Que sea mi Y lo hago En la tonalidad Que yo quiero Siempre y cuando Vaya a esa nota Que yo estoy Este Queriendo lograr O llegar Los quiero mucho Espero que les gusta Que les guste Que les sirva Y que se suscriban Al canal de Busquín Por favor ¿Cómo se los tengo que pedir amigos? ¿Cómo se los tengo que pedir? Los quiero mucho Cuídense Y que estén bien Y será hasta un próximo video Chau A continuación Te dejo la tablatura Chau Muy bien amigos Ahí tienen la tablatura Lo van A meter Este fraseo O este lick En el noveno compás Acordate Cuatro compases de mi Dos de la Ya tenemos seis Dos de mi Ocho Y voy al si Cuando empieza el noveno Ahí Metes la frase O el lick Suscribite al canal De Busquín Dale Dale like Chau Un saludo Gracias.